Buenas noches, mi nombre es Oscar Arduch. Soy empresario, fundé mi empresa hace aproximadamente 45 años. En estos tiempos pagué impuestos, pagué sueldos, tuve empleados, pagué muchos juicios laborales, muchos, y sigo trabajando. Y hace un momento me entero que nuestro presidente me llamó Miserable. Miserable. Empiezo describiendo lo que considero que hago como Miserable. Antes que vos, porque no te mereces mi respeto, Alberto, decretes la cuarentena, yo lo hice en mi empresa para cuidar a la gente que trabaja para mí. Ya tomé un crédito, un crédito con un interés aceptable, para poder pagar los sueldos, porque no tengo otra posibilidad. Pero yo soy el Miserable. Te voy a explicar mi visión de lo que es ser miserable. Miserables son los políticos que siguen cobrando sumas ilógicas, totalmente improductivos y llevándose cifras que en la vida productiva no se consiguen. Miserables son los sindicalistas que se enriquecen con el trabajo de sus descerebrados, que los siguen apoyando, a pesar de ver que se hacen multimillonarios con eso. Miserables son los jueces que se venden. Miserable sos vos, Alberto, que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la justicia. Miserables son los jueces, los jueces que se venden para proteger a los delincuentes que nos gobiernan. Alberto, estás destruyendo a la gallina de los huevos de oro. Somos nosotros los que trabajamos, los que producimos, los que mantenemos a la tropa que te mantiene en el poder. Con nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos, estás pagándole a la tropa de descerebrados que se ocupó muy bien de crear el peronismo. Porque consideran que nosotros, los oligarcas, que trabajamos todos los días, de sol a sol, tenemos la obligación de mantenerlos sin hacer nada. Y has hecho de eso una bandera. Hay que seguir trabajando lo más que se pueda para pagar lo más que se pueda para mantener a los vagos. No se te ocurrió generar fuentes de trabajo. No se te ocurrió un plan de gobierno para que esos vagos trabajen productivamente, que les sirvan a la sociedad de quien se sirven. Y nosotros somos los miserables. 7, 8, 10 millones de habitantes que mantenemos al resto. La próxima vez que me llames miserable, por favor, mírate al espejo, presidente. Mírate al espejo que después de haber hecho publicidad en contra de tu socia, al final te asociaste. Habrá sido buen negocio. Nos estás destruyendo. Por ahí es algo bueno para nosotros. Es bueno para nuestra patria. Porque por ahí, una vez que nos destruyas, se te van a terminar las herramientas para manejar a la masa descerebrada que tenés como apoyo. Algún día esto se puede acabar y tendremos dirigentes decentes, probos, razonables, capaces, cosa que hoy no tenemos. Son una banda de delincuentes. Lo único que saben hacer es enriquecerse. El daño colateral no les interesa. Buenas noches.